el hombre con el maltrato a su pareja quedara está, el hombre haimekino aquí es que el maltrato a su pareja y la policía la logra detener, estaba en un momento con la policía recibe información en un caso de un maltrato relacional tomando lugar y la policía se encontró con la policía la víctima que explica que su pareja que era maltrato porque sabía que lo iba fuera del sitio, lo explicó que la policía se encontró con el doctor pero se ponía una carta de manera que ponía con la policía y entregó una denuncia que le preguntó ahora no se le denunció la policía la información que el sospechoso estaba en un área de buena vista y mi suerte había una logra de detener el hombre sospechoso haimekino por caso de maltrato aquí y había guardado con él para más investigación ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!